¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Aniam, por si acaban de descubrir mi canal. Y los que ya ven mis videos desde hace un rato saben que yo tengo una serie que se llama 7 usos D. Entonces intento probar cosas naturales y les muestro todos los usos que les pueden dar. Y dije, tengo que hacer uno con aceite de almendras porque tiene unos usos increíbles que les van a servir un montón. El aceite de almendras lo pueden conseguir súper fácil. Así que espero que les guste y sin hablar tanto, empecemos con el video. El primer uso mágico del aceite de almendras, yo creo que ya lo han escuchado porque aparte yo ya lo he mencionado en alguno de mis videos. Y es combinarlo con su crema diaria de manos o de cuerpo o la que tengan. Le aplican un poquito de aceite de almendras a su crema y esto va a ayudarles a que su crema dure todo el día, que no se les resequen tanto las manos, las piernas, el cuerpo. Entonces sencillamente cogen su crema, yo tengo ahorita esta y lo único que hago es aplicar la cantidad que voy a usar en ese momento. Y luego cojo el aceite de almendras y aplico unas gotas. Yo a veces me excedo y le aplico más de dos para que quede más hidratada la cosa. Entonces ya cuando lo tienen así, sencillamente lo revuelven y lo aplican en todo el cuerpo. Si no quieren hacer esto todo el tiempo, pueden abrir su crema y echan el aceite de almendras directo en el tarro y ya digamos que así les queda combinado, que eso es lo que yo hago. Pero quería mostrarles cómo lo hacía directamente. Las manos o el cuerpo quedan súper suaves e hidratados 24 horas al día. Lo segundo que pueden hacer con el aceite de almendras es mejorar la apariencia de sus pies. Por lo general los talones son los que más se resecan y así uno se aplique miles y millones de cremas. Los pies no sé por qué mantienen como con una resequedad todo el día. Entonces la idea es que utilicen el aceite de almendras antes de acostarse a dormir. Lo aplican en todo el pie, en todo, todo, todo el pie. Se ponen unas medias y se acuestan a dormir. Y al otro día van a ver que sus pies parecen de recién nacido. En serio, quedan súper suaves. Este truco también pueden hacerlo con vaselina. Pero este video no es de vaselina, es de aceite de almendras. Así que úsenlo para sus pies y van a ver cómo les ayudan y no les van a salir callos. El tercer uso mágico del aceite de almendras es para que su perfume dure más todo el día. Lo único que hacen es coger un poquito de aceite. Puede ser una gota, así. Y lo frotan en las partes donde vayan a aplicar perfume. Entonces aquí en las muñecas. Es un poquito, ¿no? No es como que se llenen de aceite, sino una gota. Lo hacen aquí detrás de las orejas. Un poquito de pronto, si quieren, en los brazos. ¿Dónde se vayan a aplicar perfume? Antes se echan aceite de almendras y después se aplican el perfume. Y esto va a mantener el olor por más tiempo, durante todo el día. También lo pueden hacer con una crema. De hecho, también ese es el truco con las cremas. Y funciona de maravilla porque el aceite de almendras tiene un olor muy básico. Es decir, no huele a perfume, no huele a cremas. Entonces se va a activar muchísimo más el olor de su perfume. Este truco me encanta. Otra cosa que pueden hacer con este aceite es un toner. Entonces yo siempre... Un toner. Un toner. Entonces yo siempre les digo que el agua de rosas es lo máximo que, mejor dicho, les deja la piel divina. Y es la verdad. Pero si ustedes de pronto quieren un efecto más hidratado, más luminoso, que el maquillaje les dure más y que en serio la piel se les vea como una porcelana, lo único que combinan es un poquito de su agua de rosas. Yo les voy a mostrar esta, que es una que tengo hace bastante tiempo y la amo. Lo que yo hago es abrirla de su tarrito y la pico unas dos gotas. Este sí es como más medido porque no quiero que la cara se me engrase. Entonces la pico unas... ¡Uy! Dos gotas. Perdón. De aceite de almendras. Y lo que hacen es hacerle como un shake súper rápido. Como no es tanto, no va, digamos que a cambiar la textura del agua de rosas, que es súper liviana, sino que le va a dar como un toque. Ustedes saben que yo utilizo el agua de rosas para antes de maquillarme, para después de maquillarme, para refrescar la piel. Y cuando lo utilicen, la piel les va a quedar demasiado luminosa e hidratada. Pruébenlo con su agua de rosas o con su spray para el rostro favorito y van a ver que les va a funcionar un montón. Otro punto que me encanta tiene que ver con las bases de maquillaje. Ustedes tienen una base que es normalita, mate, y quieren convertirla en un efecto luminoso en la piel. Lo único que hacen es aplicar la cantidad que van a usar en ese momento y le añaden una gota, pero una gota de aceite de almendras, lo mezclan y cuando apliquen la base van a ver el cambio. Va a estar súper luminosa, la piel se va a ver súper fresca. Entonces no necesitan comprar una base específicamente, sino que pueden combinar las bases que ya tienen con este aceite y les va a dar un resultado que no se imaginan. El siguiente uso mágico del aceite de almendras es como un exfoliante. Lo único que hacen es combinar este aceite con azúcar morena, que pueden conseguir en cualquier tienda. Lo mezclan hasta que quede homogéneo y lo pueden usar para exfoliar sus piernas, sus brazos, en general todo su cuerpo, cuando se estén bañando. Lo que hacen es tener su tarrito de exfoliante casero. Lo usan en todas las partes del cuerpo donde quieran tener más suavidad, de pronto en los codos, en las rodillas, en los pies. Y cuando lo retiran con agua, la piel les queda demasiado suave e hidratada. Y aparte de todo, pueden utilizar este mismo exfoliante para los labios. No sé si les pasa que se aplica en un labial y les queda súper cuarteado y tienen cueros y los labios están inmundos. Se toman dos segundos literal para hacer esta mezcla. Hacen los movimientos circulares en los labios, puede ser con un cepillito o con su dedo. Yo siempre lo hago con el dedo. Esto hace que toda la piel muerta se quite, que los labios queden más hidratados, que cuando ya apliquen un producto encima se vean lisitos. Entonces, para labios y para el cuerpo como exfoliante, esto es de otro mundo. No se podía quedar por fuera de esta lista algo relacionado con el pelo. Y es muy sencillo lo que pueden hacer con el aceite de almendras. Para mejorar las puntas de su pelo, si están un poquito abiertas, si están secas, si están sin movimiento. Antes de dormirse y de lavarse el pelo, aplican una cantidad moderada de aceite, solo en las puntas o donde ustedes vean que su pelo está súper maltratado. Y lo dejan hasta el otro día. Lo mismo con el aceite de coco que yo les he dicho como 50 veces, pero el aceite de almendras también les puede funcionar. Así que esto les va a ayudar a mejorar el brillo de su pelo, el movimiento y ya no van a estar las puntas como así todo el día. Para el pelo, maravilloso. Y la ñapa o el extra, que yo siempre les tengo en todos los videos, tiene que ver con las estrías y con la celulitis. Este aceite funciona maravilloso para hacerse masajes. Es cuando ustedes lo utilizan en las piernas, en la parte de la cola, en todos esos lados donde tiende a salir celulitis y estrías. Esto va a ayudar un montón a que la piel mantenga hidratada y a mejorar su elasticidad. Si quieren prevenir las estrías, que la piel esté más linda, más tonificada, obviamente tienen que hacer ejercicio. Pero este aceite les va a ayudar a mejorar el aspecto de su piel, así que antiestrías y anticelulitis, check. Y listo, estos eran los usos mágicos del aceite de almendras. Esta encuesta se las hice en Instagram, les dije que qué siguiente video de usos mágicos querían ver y muchísimas votaron por este. Si tienen alguna otra idea de algo que quieran que yo pruebe, escriban en los comentarios y yo lo hago con todo el amor del mundo. Les voy a dejar por acá mi Instagram por si quieren seguirme, por si quieren hablar conmigo, ver mis fotos, lo que sea. Y nos vemos en el próximo video, las amo con todo mi ser. ¡Chao!